A todos gente, volvimos otra vez de vuelta a la picada ahora con el master de piloto de moto acá en Picada de la Valle un muy buen marco de público de a poquito va creciendo el evento hemos estado un poco retirado pero bueno, acá traemos de vuelta a todo la movida ferrovia acá a Mendoza para que vean los motos mucha gente de Córdoba, San Juan, Río Cuarto, Buenos Aires y a poquito va volviendo otra vez la gente de vuelta a las motos a las pistas de la Valle estamos en la categoría 10 segundos 10.67 10.74 para el otro camino ¡Gracias! 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 ¡Vilche se acaba de caer de categoría con 9.56! Gana el carril izquierdo con 10.30. 10.30 gana entonces. ¡Volveren gana el 17 entonces! Uriel Ramírez lamentablemente es el que tuvo el pequeño accidente arriba, entonces no va más. Brian Zelaya, Brian Zelaya se va preparando en Boca de Pista. Estamos con el 27 por el carril derecho, que vendría siendo para Lucas Miranda. ¡Volveren gana la sonda! ¡27, nunca tirando entonces! ¡Y el 29! ¡Por el jardín izquierdo! ¡Listo! ¡Vamos alineando! ¡No! ¡No! ¡Vamos a ver si esto también! ¡En el programa de los 10! ¡Sí! ¡No, no, no! Entró del lado derecho con 10.15 10.15 Con el lado derecho y la máquina del lado izquierdo 126 muy bien estamos con Lucas Llanos por el lado izquierdo y el 17 Lucas Moreno por el derecho Llanos y Moreno 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 arriba 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 Moreno por el lado derecho con 1016 Llanos por el lado izquierdo con 1040 vamos a ver ronda de perdedores atención Lucas Moreno por el carril izquierdo Lucas Moreno por el carril izquierdo vamos a ver entonces atención final de ronda de perdedores recordemos que estaba en la categoría de 10 segundos atenta entonces lamentablemente lamentablemente salen rojo Lucas Moreno queda afuera salen rojo gana gana Lucas Miranda con el 27 Walter Penezi a pista máquina número 2 Walter Penezi la máquina número 30 de Gabriel Arabel máquina número 30 Gabriel Arabel a pista con Walter Penezi y y y y y y y y y ¡Atención! 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 ¡Ganera Pinesi! ¡Arriba! ¡Gana Pinesi! ¡Con 10-0-5! ¡Pinesi con 10-0-5! ¡Y la máquina de Gabriel ha ganado el máquina número 30 se cae de categoría con 9-73 otro piloto más excluido ¡Qué noche era esta noche! ¡Qué noche era esta noche! ¡Ahí estamos! Enseguida se ven un plato fuerte de la categoría 1-2 segundos también para el público asistente para que vean las motos que van fuerte ¡Aquí estamos! ¡Listo! ¡Aquí estamos! ¡Con Ferrati! ¡Con Ferrati! ¡Con el canal derecho! ¡Con Ferrati! ¡Con el canal derecho! ¡Con el canal derecho! ¡Con el canal derecho! ¡Con el canal derecho! ¡Impresionante arriba! ¡Y la máquina de Ferrati! ¡Arriba echando un 10-10! ¡Qué tirada, che! ¡Impresionante! ¡Venimos con la categoría de segundos! ¡Y el secretario, el 23! ¡Ya tenemos los caídos! ¡El 23 de Diego Arancidia! ¡El 23 de Diego Arancidia y el 9 de Miguel Barrera! ¡El 9 de Miguel Barrera! ¡El 23 de Diego Arancidia! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Y arriba! ¡Se caen los dos! ¡Volpe para el 2! ¡Lamentablemente con los amigos! ¡Ir soltando a todos los hombres de Luz por hoy! ¡Bueno, vámonos! ¡Se golpearon los dos juntos! ¡Se caen los dos! ¡El 9! ¡Vamos, a pista! ¡Miguel Barrera! ¡Miguel Barrera, el 9! ¡Y el... ¡23 de Diego Arancidia! ¡Muy buena cantidad de motos! En esta fecha de moto revivitó con el moto Y a poquito vamos volando La gente a A ver las motos Ya casi hace mucho tiempo caminota Se dejó de lado Y ahora de vuelta Están volviendo las motos a poquito En seguida se viene el sorteo En seguida se viene el sorteo En seguida se viene el sorteo Recordemos que estamos en la candidatura de 10 segundos Ruta de ganadores Y ya estamos con el 9 Por el carril derecho Juan Miguel Barrina Y el 23 Que sigue siendo el número de igual Sigue por el carril izquierdo Juntos Hoy Vamos a ver entonces Aplálate ya, cabeza a mesa Arriba 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 Nooo El lado derecho con 10, 12 Y con 400 de reacción de salida Gana Entonces sigue en carrera Con 10, 12 La máquina 9 Y Nelly Ferriña entonces la máquina número 11 Y la máquina número 10 Ahí tenemos la Pugetitán Con motor de twister Se prepara En boca de pista Se prepara El 13 Agustín Herrera Y se prepara Lucas Figueroa El catorco de Lucas Figueroa Y el 13 Agustín Herrera Bien entonces Estamos con el 11 Por la máquina Que vendría siendo el pará Finelli Ferriño Por el lado izquierdo Finelli Ferriño Por el carrer izquierdo Un KS Bien Vamos a ver entonces Finelli Ferriño por el lado izquierdo Finelli Ferriño por el lado izquierdo Y atención Figueroa 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 Arriba Se caen los dos Los dos Se caen de categoría 9.95 y 9.91 Rayo 60 y 60 Insultándose a sí mismo Y se quedan Acá tenemos la Pugetitán 9.91 9.65 La máquina número 14 Está por el carril izquierdo Que vendría siendo Para Lucas Figueroa Y el 13 Agustín Herrera Por el carril derecho Vamos a ver entonces Figueroa por el lado izquierdo Herrera por el derecho Dijo que se aman ¡Vamos a ver qué nos dice! ¡Voyet! ¡Ahí estamos! ¡Aquí está! Y se van, se van, se van, se van Ahí están Vamos a ver entonces Arriba Arriba Por el lado derecho Por el lado izquierdo Y entra quien El lado izquierdo Se hace pupa El lado izquierdo Se hace pupa Con 9.96 Se cae de categoría Gana el lado derecho Con 10.14 La máquina número 13 Que vendría siendo para Agustín Herrera ¡Aquí está!